Viernes 28 de abril, Suiza. Se me ocurrió enviar un mail al Borussia Mönchengladbach para intentar concretar un encuentro con Christoph Kramer. Les conté todo el meme, toda la historia, y esto fue lo que pasó. 8 de mayo. Estaba en Nápoles. A la tarde abrí la computadora y... ¡Oh! No, 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 no. Lo voy a ver a Kramer. Me acaban de dar el hockey de prensa del Mönchengladbach. Y allá fui. Bueno, buen día, muchachos. Son las 6 y media de la mañana. Y tengo que ser para Mönchengladbach. La antenoche no dormí para venir acá a Dortmund. Y ahora dormí solo 7 horas. Pero vamos para Mönchengladbach. Vamos a ver por todas las cosas y vamos. Bueno, acá tengo la mochila y ahí la valija. Porque después ya me voy para Berlín. Así que... Vamos nomás a ver. Tengo un sueño bárbaro. Bueno, 7.41, primer tren. Arriba ya. Me faltan dos horas y media viajes. No olviden suscribirse, muchachos, por favor. Bueno, estoy en Hagen, que es una zona alemana. Tengo 20 minutos de escala y después ya tren a Mönchengladbach y de ahí un bus al estadio. No olviden suscribirse, muchachos, por favor. Dale antes de ir al de tu mujer y listo. Ahí viene el próximo tren. Este ya nos lleva a Mönchengladbach. Una hora y media de viaje mucho, ¿eh? Bueno, yo estoy arriba del segundo tren. Le digo, una hora y media de viaje hasta Mönchengladbach y de ahí un bus. Todo por vos, Kristoff. Ya estoy en Mönchengladbach. Ahora en 5 minutos viene un bus. En media horita y ya llegamos. Este es Mönchengladbach. Es muy lindo, la verdad. Por lo que estoy viendo, pero bueno. Pobre Kristoff. Este es el 7. Uy, no se me ve bien. Bueno, soy medio boludo. Me bajé una antes, pero no pasa nada. Ya ahí al fondo está el estadio. Se preguntarán, ¿qué vengo a hacer? A las 10.45 de mi entrenamiento abierto. Entiendo que es abierto para prensa. Me dieron el ok. Y a las 12, que es cuando termina, tengo 10 minutos para hablar con Kristoff. Les conté todo, qué sé yo. Y me dieron el ok. No sé bien qué le voy a preguntar. Tampoco se habla muy bien alemán ni inglés. Pero bueno, de alguna forma nos entenderemos. Sacaremos una fotito y allá vamos. Ahí ven el estadio. Es un hermoso estadio, el Borussia Park. Así que yo entiendo que el entrenamiento se había adentro. Eso me dijo la jefa de prensa, a quien también le agradezco. Le agradezco al club, obviamente. Kristina, se llama Conka. Le agradezco mucho por la oportunidad. Así que, vamos. Como estoy adentro del club, hay bastante gente. No sé si entrará por acá. Creo que sí. Ahora voy a preguntar. Creo que es acá. Hay un problema, hay un entrenamiento, pero es de nenes. O sea, es de juveniles. Creo que va, parecen muy jóvenes los pibes para salir de primera. Entonces no sé si es acá. Porque encima tampoco es en el estadio. Estoy llegando tarde, pero no pasa nada. No era ahí. Ahí era un amistoso de las juveniles. Un partido de liga, miren. Ahí vienen los árbitros. Ahora sí, estoy adentro. Vamos, carajo. Allá están los jugadores. No es solo para prensa, es para hinchas. Qué loco. Es uno que se puede hacer. Fantástico el predio que tiene. Espectacular. Miren, tiene un montón de canchas. Para allá también hay más. Y ahí el estadio y las oficinas. Re lindo y re moderno todo. Ahí me parece que hay una canchita auxiliar. Y ahí están los jugadores que se dan. Eso es donde se podrá ir. Igual después ya saben. Meet con Cristian. Ahí están haciendo lo suyo. Hay mucho silencio. Volaron a todos los que estábamos ahí. No sé si es permanente o solo es por estar ahí. Yo estaba ahí. Y ahora me vienen para acá y me dicen, boludo. No, me hicieron volar. Igual creo que abren después. Y aparte, ahora le mandé un WhatsApp a esta chica. No me encontré. Bueno, volví a las oficinas a preguntar a ver qué onda. Y ahora pregunté por esta Cristina y ahora viene. Me dijeron. Así que perfecto. Un pelado muy simpático. Va, más o menos. Así que acá me encuentro. Las aparecen en el aeropuerto. Bueno, son las 12 y no aparece esta mujer. Para colmo está toda la gente reunida. Ahora les muestro en el micro. Y no sé si no se van a ir los jugadores. Igual yo confío en que va a aparecer. Pero son las 12 y 3. Ven, está toda la gente ahí. Y yo no puedo salir por esta puerta. Bueno, hoy el entrenamiento no es. A ver, todo es cerrado. Pero hablaron para que me pueda sacar una foto con él. Pero tengo que ver dónde están todos los mortales. No soy especial. Yo tenía un par de preguntas para hacerle. Pero voy a hacer solo una foto. Con mucha gente acá. Gente, estos jugadores siguen entrenando. Se extendió mucho más. Y no sé qué voy a hacer bien con el MIT. Porque, bueno, no sé dónde es la chica con la que hablé. Hoy no vino. Pero bueno, aunque sea, voy a intentar sacar una foto. Mientras salí acá a recorrer un poquito el estadio. Está muy lindo. A todo esto son casi las 2 de la tarde y no salen todavía. La concha de la lora. Ahí vienen. Tengo miedo de no reconocerlo. Ahí viene, es el de Pechera. Espectacular. Ahí está. Filentán. Muchas gracias. Filentán. Nos vemos. Gracias. Chau. ¿Qué tal? Boludo, me conocía. Vino re buena onda y hacia mí. Y primero como... Yo era un hincha normal, ¿no? Y yo, lo que le quería era la foto. Y me dijo, che, ¿cuántos años tenés? 18. Y le digo, soy de Argentina. Sí, sí, ya sé, ya sé. Y nada. Tendría que haberlo grabado. Pasa que lo pensaba grabar, pero preferí pedirle a alguien que me saque una foto. Y bueno, después grabé un tour. Pero espectacular. Bueno, señores, a ver, un poquito más tranquilos. Ya me estoy volviendo. Yo quería fotos con Kramer. En realidad quería con Turán para hacerle 3 de la final del mundo. Pero no vino hoy al entrenamiento. Bueno, la cuestión es la siguiente, gente. No pude grabar la parte en la que el pibe me dice que me conocía. Porque le di el celo a uno de prensa para que me saque la foto. Y no lo grabó. Normal. Después quería grabar un toque, pero el pibe ya se quería ir. Está bien. Voy a ver si lo menciono en la historia de Instagram. A ver si me lo responde. Y nada, espectacular. Lo hemos logrado, gente. Me voy contentito. Era uno de los objetivos que tenían en Alemania. Sacar una foto con él. La gestión de club se la agradezco. Pero nada. En principio iba a ser un encuentro como personal. 10 minutos. Pero bueno, no se pudo. Ay, qué pena no haber grabado esa parte. Y bueno, mis muchachos. Ahora me vuelvo a Dortmund. Por favor, escúchenme una cosa. Se me tienen que suscribir ahora, eh. Les traje lo que quería que les traiga. Así que nada para reclamar. Por favor, suscríbanse. Y bueno, mandémosle un saludo a Kramer, ¿no? Era peor que le mandé un saludo a Argentina, pero me puse nervioso y... Y no sabía bien cómo decirlo. Alor, me tomé un avión, me tomé tres trenes... No, me tomé cinco trenes. Porque más los del aeropuerto, de la casa, un quilombo bárbaro. Cambié todo mi itinerario para esto, así que...